Bitcoin explota y sube un 6% en muy pocas horas, situándose de nuevo por encima de los 65.000 dólares el Bitcoin. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré las probabilidades de que el precio retome la senda alcista y se planten 70.000 durante los próximos días. ¿Qué pasa con Bitcoin? En Estados Unidos hemos visto ese desahogo alcista, pero independientemente de la noticia, independientemente de la reacción del mercado a la misma, podríamos decir que ese 4-5% ha sido a partir de entonces y literalmente en 3 horas y media. Dicho esto, más allá del aspecto económico, el aspecto fundamental, venimos comentando desde hace semanas y semanas el punto de rango en el que nos encontramos, sin ser capaz de romper los máximos anteriores, sin ser capaz de romper los mínimos anteriores, formando esta falsa ruptura en la parte inferior. Y esto repercutió en que una vez formamos esa falsa ruptura, donde el precio llegó incluso a cotizar por los 56.600 aproximadamente. Retomamos enseguida ese movimiento ascendente y al volver a entrar en la parte interior del rango, del rango comprendido entre los 61.000 más o menos y los 70.000, 72.000 aproximadamente, cifras aproximadas, volvíamos a regirnos bajo las reglas de lo que es un rango, que es de la parte inferior a la superior, de la superior a la inferior, y sin un aspecto claro en cuanto a tendencia, en cuanto a predicción de el cómo el gráfico de Bitcoin va a ir de abajo a arriba, pero sabiendo que va a ir de abajo a arriba y de arriba a abajo con una única ruptura. Pues es justamente lo que tenemos de nuevo. Esto lo logramos en el momento en el que el precio formó, como digo, esa falsa ruptura y volvió rápidamente a situarse en esa parte interior. Más allá de la estructura que hemos estado comentando estos días atrás, donde pudiera aparecer, sobre todo si nos focalizamos solo en esta parte final, donde vemos, pues fijaros, quien analice solo esto, ¿qué es lo que ve? Ve un doble techo, un impulso, un pullback, una continuación, un pullback, y antes de ver este movimiento ascendente podía pensar que lo que estaba ocurriendo es una nueva continuación. Pero esto simplemente es un problema a la hora de hacer demasiado zoom en lo que está ocurriendo, ya que si en realidad miras el dibujo general, te das cuenta de que esto es una figura de rango. Y como tal, podemos entender que de aquí iremos a aquí, o en otras palabras, de los 60.000 iremos a los 72.000, pero no podemos saber el cómo iremos. Y esto es literalmente lo que está ocurriendo. La volatilidad, que es muy caprichosa y no tiene una dirección o consenso concreto, porque precisamente la volatilidad es lo opuesto a la tendencia, puede ser volatilidad alcista o volatilidad bajista, pero yo prefiero definir como tendencia alcista o tendencia bajista y la volatilidad catalogarla en este aspecto de rango, porque la propia volatilidad es desorden, falta de dirección, falta de consenso, como digo, pues la propia volatilidad, que como digo es caprichosa, ha querido que este rango lo viviéramos con esta especie de máximos decrecientes en la parte intermedia. Pero la naturaleza de este movimiento es literalmente la misma que lo que vivimos, pues, qué sé yo, hace unos meses, a finales de diciembre, principios de enero de este año. Lo mismo que vivimos, pues, por ejemplo, vamos a buscar otros rangos. Aquí incluso podemos marcar como una estructura horizontal. Aquí también tenemos un rango donde el precio de Bitcoin no es capaz de romper claramente ni la parte superior ni la parte inferior y como cualquier otro rango. Lo único que la tendencia sí que tiene unas peculiaridades que nos permiten determinar que hay tendencia, que son máximos y mínimos crecientes, corrección hasta un tercio, la mitad o dos tercios, romper resistencias, si es una tendencia alcista, romper soportes, si es una tendencia bajista. El rango tiene características generales, como las que ya he comentado en este vídeo y como las que llevo comentando dos meses y como las que no voy a volver a repetir, pero una de esas características es la falta de predicción. Y ahí es donde entra que sabemos que va a ser un rango por las características generales, pero no sabemos cómo va a desarrollarse el precio aquí. ¿Y esto por qué lo comento? Lo comento simplemente para destacar la estructura en la que nos encontramos y hacer ver que, sí, el precio puede ir perfectamente hasta los 70.000. No hay ningún problema. De hecho, sería lo normal que pudiéramos seguir viendo ese desahogo alcista, pero que el precio de Bitcoin se sitúe en los 70.000, 71.000, 72.000, no nos garantiza nada. Del mismo modo que el hecho de que caiga desde los 72.600 hasta los 59.500, un 20% en nueve días, tampoco representa nada. Porque solo vamos a tener una alteración real de lo que está ocurriendo en el momento en el que rompamos, cerremos y confirmemos la resistencia o el soporte. No se ha hecho ninguna y no se ha hecho ninguna. Es verdad que hemos roto y hemos cerrado justamente hace un par de semanas, aquí ocurrió, pero no confirmamos, el precio no continuó. No, frenó y giró. Pues es literalmente lo mismo. Que el precio se plante en los 72.000 es probable. No es posible. Posible, obviamente que es posible. Pero es que es hasta probable. ¿Por qué es probable? Porque seguimos dentro del rango. ¿Será significativo? No. No será significativo. Del mismo modo que dentro de cualquier mercado alcista podemos tener caídas de un 40% que son totalmente insignificantes porque no provocan ninguna alteración a la tendencia, porque el precio sigue haciendo máximos y mínimos crecientes. O en un mercado bajista podemos tener subidas de un 95% que son totalmente insignificantes porque el precio sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. Pues esto repercute en literalmente lo mismo. Repercute en que no hay que fijarse en el porcentaje de subida o de caída. Hay que fijarse en el efecto que tiene eso para la estructura técnica. Y volver a los 72.000 o a los 70.000 no tendría ningún efecto porque seguiríamos dentro del rango. Tendríamos que analizar, evidentemente, cómo atacamos esa parte superior, cómo llegamos a esa zona para determinar si lo que va a ocurrir o lo más probable es vuelta a la parte inferior o si tenemos esa probabilidad mayor de formar una clara ruptura del nivel de resistencia. Pero eso ahora mismo no lo sabemos. Sabemos qué es un rango, cuáles son las condiciones y características de un rango y que el precio puede formar ese movimiento alcista. Dentro del mercado, en términos generales, ya estamos viendo, si venimos por aquí, en cuanto a dominancia, estamos viendo que la dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Esto garantiza aún más esa estructura de rango porque en una disposición de continuación alcista de Bitcoin, en una disposición en la que Bitcoin rompa de nuevo los máximos históricos y siga con ese mercado alcista claro y contundente, en el que estamos, por cierto, con todas las de la ley, no creo que haya lugar para que la dominancia siga creciendo. Si ponemos encima del gráfico de la dominancia de Bitcoin, el propio gráfico de Bitcoin, nos daremos cuenta que lo que ocurrió aquí en el anterior mercado alcista fue lo siguiente. Ahora estamos y tenemos la dominancia literalmente en el mismo punto que vivimos anteriormente, en el año 2019, más o menos. Y está formando la misma estructura. ¿Por qué la misma estructura? Porque el precio se ha levantado, estoy mirando el gráfico de velas, y ha hecho esta especie de pulva que en forma de triángulo y está rompiendo de nuevo. Pues fijaros que el precio de Bitcoin sí estaba subiendo, pero no estaba de ningún modo formando ningún tipo de estructura de máximos anteriores, dejando atrás el mercado bajista. Evidentemente, ya habíamos terminado el mercado bajista, pero no estaba con esa tesitura en la que se encuentra ahora. Y lo que ocurrió fue, literalmente, que vino otro movimiento correctivo, vino otro movimiento correctivo de la dominancia, hasta que en el momento en el que Bitcoin efectivamente ya rompió los máximos anteriores y fue de lleno al máximo histórico para romperlo y continuar, estoy con la línea naranja, ¿qué ocurrió con la dominancia? Vacío, para abajo. Ahora tenemos lo opuesto. Bitcoin está muy cerca de esos máximos históricos anteriores, pero es que la dominancia sigue formando esa subida. Sigue formando ese movimiento donde el mercado le encuentra mayor valor a Bitcoin que mayor valor, por ejemplo, a Ethereum. Y si venimos a la lista de aquí, podemos ver cómo Ethereum Bitcoin está cayendo de nuevo. El gráfico Ethereum Bitcoin vuelve a formar esa ruptura. ¿Y cuándo fue la última vez que Ethereum Bitcoin formó una ruptura del mínimo anterior, de esa zona de soporte tan clara? Justamente cuando el precio de Bitcoin llegaba o estaba en ese pleno máximo, formando subidas, formando caídas, pero en ningún momento subidas o caídas que representaran continuación al cista. Aquí se formó una especie de línea naranja de doble techo en Bitcoin. Aquí lo tenemos. Impulso, pullback, el precio subía. ¿Qué pasaba mientras Bitcoin subía? Que Ethereum Bitcoin quebraba, literalmente. Pues es literalmente lo que estamos viendo de nuevo. Ethereum Bitcoin quebrando y Bitcoin subiendo. ¿Significa esto que es una subida para seguir alargando el pullback? Pues, de momento, la respuesta es sí. ¿Es compatible eso con llegar a los 70.000? Sí, es compatible, pero es porque los 70.000 no representan ninguna alteración técnica. Con lo cual, podemos seguir pensando que el hecho de ver la dominación, bueno, Bitcoin subiendo, la dominancia subiendo, y Ethereum Bitcoin quebrando, nos puede anticipar de algún modo que esta estructura de entrada no va a ser para romper claramente los máximos anteriores. Evidentemente, es especular mucho y es anticiparme más de lo que realmente puedo ver. Pero, las pistas que tenemos hasta ahora nos pueden indicar que sí, que el precio puede ir tirando para arriba, pero que esa ruptura o ese movimiento al alza no es del todo probable que sea duradero. Más allá de, cuidado, repito e insisto, seguimos en un rango. Importante entender las características y condiciones del rango. Iremos de abajo arriba y de arriba abajo. Lo que no sabemos es el cómo vamos a formar ese movimiento. ¿Ok? Así que nada, simplemente quería hacer una pequeña actualización de la última hora de Bitcoin para explicar un poco qué está pasando y qué podemos esperar con Bitcoin. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.